Convengamos que esto que planteó Leo al comienzo, esto yo, a mí me ha tocado vivirlo en Clarín, donde no se podía hablar mal del seleccionado de Menotti. Mentiras. No, no es mentira, porque yo estaba en Clarín. Está mintiendo, despiadadamente está mintiendo, y no te permito que mienta porque yo era jefe ahí. Bueno, yo fui subduitotrilo y un día te dije que el equipo era un desátrico y así me echara el diario, Horacio. ¿Te echaron el diario a vos? Me echaron, sí, después me echaron. Te echaron por los tracuciones, por otro tema. Pero no te hagas el pícaro, Horacio. Es mentira lo que está diciendo. No te hagas el pícaro, Horacio. Estás mintiendo. Hay 40 testigos. Bueno, yo también tengo 40 testigos, te crees que ese es el inventor del pecho de hígado. ¿Alguien se le dijo algo? Sí, señor. Sí, señor. Y no hablaban bien del ferro de Bigol en ese momento y se la pasaban diciendo que era un equipo aburrido porque le molestaba, porque peleaba el campeonato con el Boca de Maradona. Hombre, lo vas a decir que no es verdad. Yo te voy a decir esto. Yo tengo opinión propia. Yo también tengo opinión propia. Propia a mi opinión. A nadie. Yo también tengo opinión propia. En 15 años. No, no paro nada. No paro, viejo. No paro, viejo. Son mentirosos. ¿Quién te cree que sos? Mentirosos. El dueño de la verdad. Son mentirosos. Callate. Preguntale a todos los tipos. Payaso mediante. No, bueno, bueno. No tengas el canchero. Callate. Callate un poco. Andá a actuar otro lado. Andá a actuar otro lado. No mientas. Yo trabajé en el por 80 también. A nadie se le mintió. En 15 años. Yo trabajé en el por 80 donde tampoco se podía hablar. No importa donde trabajaste, no importa. No importa. Importa lo tuyo nada más. En 15 años que laburé como jefe en Clarín, nadie se le corrigió la nota. No, está bien. A nadie. No, a nadie, nadie. No mientas, bien. No, vos no corregías peleas de boxeo, Horacio. Dale, déjame de embromar, Horacio. Dale. No hablemos más. No aclaremos que oscurece, Horacio. Te voy a decir lo siguiente. Te pido, por favor, que no mientas. Bueno, dale. Porque me estás ofendiendo mi honor. No te estoy ofendiendo. No te lo permito. Vos sabés perfectamente que había un grupo que apoyaba a Minuti y había un grupo que apoyaba a Bilardo. A mí no me importa. En Clarín no se le tocó una línea a nadie nunca. Bueno. Así que no mientas. Habría autosensura entonces. No mientas. Se censuraría. Vos te censurarías solo. No, yo no comenté a la sección. No te preocupes. No comenté a la sección. No comenté a la sección, claro. No me tocaba. No, no me tocaba. Si recién empezaba a laburar. Claro, por eso. Tranquila. Pero no mientas. Volviendo al caso, Horacio. Pero voy, pero no, 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 no. No vuelvo al caso. Tecnologías, esto que estás marcando. Diferencias futbolísticas. Los que estaban de una manera embandelados con Minuti no veían nada bueno el equipo de Bilardo. Y viceversa. No era solamente lo de Minuti. Eso pasaba. Y los técnicos consideraban enemigos a periodistas. A él lo consideraba enemigo la gente del bilardismo. Y a gente del bilardismo lo consideraba enemigo Menuti. Yo estuve en una conferencia de prensa donde Minuti echó a Adrián Paenza de la conferencia. Sí, sí. Por ejemplo. Porque decía que no era periodista. Existía. Lo que no era periodista.